Yo no sé cómo pudiste, señor, amarme tanto Si nada beso, nada de tu amor, si gracias tú a mi vida Cuando ya no había, solo un gran dolor en ese corazón Yo no sé cómo pudiste, señor, amarme tanto Si nada beso, nada de tu amor, si gracias tú a mi vida Cuando ya no había, solo un gran dolor en ese corazón Tú eres mi refugio, roca de mi salvación Hoy quiero alabarte con todo mi amor Tú eres mi refugio, roca de mi salvación Hoy quiero alabarte con todo mi amor Yo no sé cómo pudiste, señor, amarme tanto Si nada beso, nada de tu amor, si gracias tú a mi vida Cuando ya no había, solo un gran dolor en ese corazón Yo no sé cómo pudiste, señor, amarme tanto Si nada beso, nada de tu amor, si gracias tú a mi vida Cuando ya no había, solo un gran dolor en ese corazón Tú eres mi refugio, roca de mi salvación Tú eres mi refugio, roca de mi salvación Tú eres mi refugio, roca de mi salvación Tú eres mi refugio, roca de mi salvación